140.000 para salvar. Entramos en la última pregunta. Ustedes ya saben, la última es la definitoria. No pueden repartir más, o sea, que salvan 140.000 o no salvan absolutamente nada. Estos son dos casilleros, los dos casilleros del medio. Hicieron, pasaron por todas las emociones. Momentos de nerviosismo, momentos de seguridad, momentos de frustración, no porque la verdad que la vienen llevando bastante bien. Momentos de más calma, momentos en los que los dos contraponían alguna respuesta, momentos en los que estuvieron de acuerdo. Y llegaron al final del juego, al fin del viaje, al fin de esta película. La última pregunta tiene dos opciones y el premio 140.000. Estas son las categorías. Voces, tira. Tira, ¿sabes? No, tira, no, tira, es una tira de... ¿De periódico? No, no, es una comedia. Ah, ¿voces? Tira. Voces. 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 Atención, familias uruguayas, voces es la categoría de la última pregunta. Está bueno para que se lleven 140.000 pesos Alberto y Lucía. Dependen de una sola respuesta que tiene las siguientes opciones. Scar. Mufasa. Lucía, ¿sabes de qué estamos hablando? Es Rey León. Scar. Mufasa. Voces. Sí. La pregunta. La séptima. 140.000 para salvar. Atención, Maldonado. Atención, Uruguay. La pregunta, la última, la definitoria. Es la siguiente. ¿A cuál de estos personajes de la película animada, el Rey León, dio voz James R. Jones? Ustedes sabrán, sabrán interpretar. James R. Jones. En la banda sonora original. A Scar. Mufasa. Corre el tiempo. Tendría que tener más voz de Rey. Scar. Mufasa. No sé, 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 no sé. No sé, 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 no sé. Yo lo vi en español. ¿A cuál de estos personajes de la película animada, el Rey León, dio voz James R. Jones? Pero tenía más cosas. En la banda sonora original de la película, el Rey León. No sé. En la última pregunta. 30 segundos. 30 segundos. Últimos 20 segundos de la noche. Pueden salvar 140.000. Es al todo o nada. Y sigue a hacer Mufasa, se van con 140.000 para madenado. 3, 2, 1, tiempo. Ahora sí. Como dicen los rondos, ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay más. Está todo el pescado vendido. Está todo el pescado vendido. Y hay 2.000 millones de dichos que quieren decir la situación que estamos viviendo ahora. Ahora. Va a llorar el cuartito. No puedo llorar. Ahora está llorando el cuartito, ya que sé. Podemos. Y en la casa van a estar diciendo millones de posibilidades. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué llorar el cuartito? Ya no hay tiempo de lamentos, ya no hay tiempo de cambios. Ya no pueden cambiar absolutamente nada. La plata ya está jugada. Los dados están echados. Es otra. Y están echados para Mufasa. Está listo el estofado. Hay un problema con esto. ¿Eh? Hay un problema con esto. ¿Cuál es el problema? Cuando lo llevé a ver esto, lo vimos en español. Y la pregunta es de la versión original. De Sarai León. Pero además, yo conocía a los personajes y él conocía al actor. Y cada vez no. Y entonces, ¿cómo era? Nada, el Jaime es morocho, gruesa, polentosa. Y ella me decía que el padre era más de ese tipo de voz que el tío, que era el malo. Claro, vos le diste los datos de la voz y ella reconoció a los personajes. Esto es un trabajo en equipo. Esto, si llega a ser Victoria, es la síntesis de un trabajo en equipo de dos generaciones distintas, aparte. Claro. Porque las generaciones ayudan a... Es más probable que ella haya visto El Rey León y que vos colocas al actor. El día que fuimos... ¿Fueron todos? No, no, pero la madre fue con ella a ver otro y yo llevé a mi hijo a ver El Rey León. Ella no la vio conmigo. Pero la vi después. La vi después, pero digo... ¿Y te dijo que ahí va sacando datos? Sí, mi hijo dibuja de las tortugas niñas. Claro. Bueno, seguramente Pablo en este momento lo podría ayudar, porque si está metido en el tema... Y no, estate seguro que sí. Estate seguro que sí. Y ahora estará diciendo Pablo de la cama... De haber tirado el papel y el lápiz a la mañana de la miércoles y empezó a decir... No, papá, o no... O al contrario, viene ahí, me voy para Japón, pero yo que sé, ese tipo de cosas. ¿A cuál de estos personajes...? Te recuerdo, por las dudas, que estamos en la séptima pregunta. Tenés que esperar la definición nada más. ¿Se llevarán Alberto, Elbeto y Lucía a 140.000 para Malonado? ¿O morirán en la orilla, pero en la orilla mismo? Todo depende de esta respuesta. La pregunta, ¿cuál de estos personajes de la película animada El Rey León... ...le dio vos James R. Jones? Calculo que por ahí está la pronunciación. En la banda sonora original. Si es Scar, el juego se termina increíblemente acá y no se lleva nada para Malonado. Si es Mufasa, también el juego se termina acá, pero se lleva 140.000 para Malonado. Señoras, señores, ¿estamos prontos para la resolución? Sí. Vamos arriba, ¿eh? Suerte. Respuesta definitiva de la séptima y última pregunta. Adelante. ¿Qué es lo que tiene que ver con el señor Dutri? ¿Qué es lo que tiene que ver con el señor Dutri? ¿Qué es lo que tiene que ver con el señor Dutri? ¿Qué es lo que tiene que ver con el señor Dutri? ¿Qué es lo que tiene que ver con el señor Dutri? ¿Qué es lo que tiene que ver con el señor Dutri? ¿Qué es lo que tiene que ver con el señor Dutri? No, sí, hay un quilombo en el tránsito, ahí ya malonado, no se puede creer. Oscar de los Santos mismo ahí, tratando de ordenar el tráfico. Tienes en tele que capaz que nos pide. Sí, sí, cómo no. James Earl Jones, tiene una voz muy particular, además de ser la del padre de Zimbabwe en el Rey León, es la voz de Lord Vader, ¿puede ser? Darth Vader. Darth Vader, bien dicho. El malo de la Guerra de las Galaxias. Murió, si no estoy errado, murió hace un par de años, creo. Ah, mirá, bueno, no sé, pero igual la pregunta no era esa. La pregunta era esta y la supiste contestar. Bueno, toma, Lucía. Andá agarrando, andá cargando que se le va a dar un montón. 140.000 pesos, señoras y señores, ¿eh? ¿Vas para vos? Vas. Pará. ¿Lo de Pablo? Que lo vengo a buscar. Pablo. Pará, lo único que falta es que Pablo quiera que nos va a... ¿Te lo llevemos para mal al lado? No, Pablo. No, Pablo, te lo dejamos acá, lo vengo a buscar, se lo llevo a vos. ¿Se lo llevo a vos? Sí. ¿Pasaste bien, Beto? Impecable. Sí, bien. Lucía, mucho nervio, ¿no? Sí, pero no, valió la pena. Pero mirá lo que es esto, me dio 140.000 pesos, acaba de saludar otra pareja uruguaya aquí. ¿Contentos? Muy bien. ¿A full? Sí. Totalmente. ¿Vamos arriba, Maldonado? Sí, por favor. ¿Vamos, Beto? ¿Emocionado, Beto? Sí. Contento de haber participado con mi hija, ¿no? Vamos arriba y haberte conocido. Y haberte conocido es una locura. Es impresionante, todo dice lo mismo. Le sale del corazón, aparte, es increíble. Señoras y señores, nosotros nos vamos con la alegría de esta noche. 140.000 pesos que se van para Maldonado, para esta familia uruguaya. Dos participantes, Lucía y el Beto, pero Pablo también la lleva a agarrar. ¿Su mujer? Y Graciela. Graciela, también debe estar, ¿sabes cómo? Contentísima. Más plata para el interior del país. Hemos repartido un montón en el interior, porque por suerte participan desde todos los puntos del Uruguay a quien salven el millón Uruguay. Con plata uruguaya, participantes uruguayos, con preguntas uruguayas. ¿Dónde iba a ser? Acá, en el 10. El canal uruguayo. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.